¿Tienes rojez e inflamación de párpados? Te interesa el vídeo. ¡Empezamos! A lo largo del vídeo diré quién es el ganador de una de estas dos gafas del sorteo de la semana pasada de los mil suscriptores, así que estate atento. La blefaritis es una condición muy común que ocurre en nuestros ojos y ocurre cuando se inflama el borde de los párpados afectando mucho y notándose mucho en el borde de las pestañas. Y aunque es una patología benigna, sí que es verdad que es crónica, es decir, que las personas que la han tenido al menos una vez en la vida la van a seguir teniendo el resto de su vida a temporadas. Cuando digo benigna no significa que nos vaya a hacer algún bien, sino que no es maligna, es decir, que no nos va a causar ningún mal mayor. Al principio la blefaritis se puede quedar solamente en eso, en una pequeña inflamación de los párpados, pero si no lo tratamos a tiempo puede degenerar en una infección de los párpados y de las pestañas lo que nos va a llevar a tener una blefaritis mucho más grave. De ahí la importancia de acudir al oftalmólogo cuando veamos que nuestros párpados están rojos e inflamados para que si tenemos blefaritis puedan dar con el tratamiento más específico e idóneo para nuestro caso en concreto. Existen dos tipos de blefaritis, la blefaritis escamosa y la blefaritis seborreica. La blefaritis escamosa es más complicada de tratar y más grave y se caracteriza porque se forman unas especies de escamas en la base de las pestañas que suelen ser como costras duras y cuyo síntoma más significativo es el de levantarse con los ojos como demasiado pegados debido a esa secreción. La blefaritis escamosa se asocia a la presencia de una bacteria del género estafilococo y suele ser más grave y problemática que la seborreica. La blefaritis seborreica tiene como síntoma más característico la acumulación de grasa en el borde de las pestañas, haciendo que pique y que se inflame el párpado. Con frecuencia este tipo de blefaritis se asocia a dermatitis. Además existe otra clasificación, blefaritis anterior y blefaritis posterior. La blefaritis anterior puede ser tanto seborreica como escamosa y se sitúa en la base de las pestañas. Y la blefaritis posterior se sitúa en las glándulas de meibomio y suele ser seborreica. La forma en la que se presenta la inflamación varía dependiendo de si estamos ante una blefaritis más leve o una blefaritis más grave. En los casos más leves la blefaritis puede pasar incluso desapercibida. Y en los casos más graves de blefaritis los síntomas suelen ser inespecíficos y más graves por la mañana. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas? Pues sensación arenosa, fotofobia, mucho lagrimeo, pesadez de los párpados, parpadeo excesivo y dolor ocular. En casos un poquito más graves los bordes de los párpados aparecen hinchados, rojizos, con unas escamas en las bases de las pestañas que son muy características de la blefaritis. De modo que si nos acercamos un poquito a esa persona o si nosotros mismos nos acercamos al espejo y vemos como ciertas legañas que no lo son pero están duras y siempre están ahí, muy probablemente vamos a tener blefaritis. No es nada raro que en casos de blefaritis continuada tengamos también orzuelos o chalación. De modo que si te salen orzuelos de manera muy repetida, estate atento a este vídeo y al siguiente que voy a colgar el jueves porque voy a explicar una manera de intentar paliar estos efectos y limpiar los párpados muy bien. En los casos más crónicos y graves incluso se llega a tener un crecimiento anómalo de las pestañas o que las pestañas dejen directamente de crecer. Pero sin duda los seis síntomas más característicos de la blefaritis, estad muy pendientes, son enrojecimiento de la conjuntiva y del borde del párpado donde están las pestañas, escozor y picor de los párpados con formación de lágrimas, cansancio ocular, visión borrosa que desaparece cuando parpadeamos fuerte, escamas o suciedad en la base de las pestañas y sensación de cuerpo extraño. No entiendo, no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La blefaritis puede aparecer por diversas razones, pero la más común es porque en la base de las pestañas tenemos unas bacterias y si esas bacterias proliferan, pues pueden hacer que se desarrolle un mal funcionamiento de los folículos que tenemos, de los canales que tenemos, que no se segregue la grasa como se tiene que segregar y se produzca esa blefaritis. Esto está muy relacionado con otros vídeos que puedes ver aquí si quieres, que ya he comentado en el canal, pero cuando nuestras glándulas de mi bomeo, cuando esos canales que expulsan grasa hacia la lágrima funcionan correctamente, hacen que esa lágrima no se evapore cuando no se tiene que evaporar. Si estas glándulas no funcionan bien, secretan más grasa de lo normal, haciendo que nuestra película lagrimal sea demasiado grasa y produciendo irritación ocular. Esas secreciones de las que te hablo, esa grasa, favorece que las bacterias proliferen en esa zona. Y esas bacterias, pues bueno, lanzan unas toxinas o algo químico que hace que el ojo todavía se irrite más. Para que te hagas una idea, estas bacterias de las que hablo y que dejan esa especie de toxina, crean como una biopelícula. Esta biopelícula es muy, muy parecida a lo que hacen las bacterias de los dientes creando el sarro. Te digo esto para que te hagas una idea, porque el sarro es mucho más visible en los dientes, pues esto es algo muy parecido. Además del mal funcionamiento de esas glándulas que te acabo de decir o incluso esas bacterias que nos están ahí haciendo la puñeta, hay otras posibles causas, como son la dermatitis seborreica, la piel rosácea, presencia de ácaros en las pestañas o incluso algún tipo de alergia a algunos cosméticos o algunos productos que nos echamos en nuestra piel. Todo esto, si no se detiene a tiempo, cada vez es mayor, mayor, mayor y eso, hay que frenarlo de alguna manera. Lo mejor es ir al oftalmólogo y que nos diga el tipo de blefaritis que tenemos. Pero antes de ir al oftalmólogo, si quieres hacerlo, que te voy a explicar en el próximo vídeo, puedes irlo haciendo porque puede que te den cita para el oftalmólogo dentro de unos meses. Antes de ir al oftalmólogo ya puedes hacer lo que te voy a decir en el vídeo del jueves. Aquí en España, cuando pedimos cita para el oftalmólogo o cualquier otro especialista médico, las listas de espera rondan los 2, 3, 5, 6 meses. Entonces, antes de seguir teniendo blefaritis y esperar a ir al médico, algo que nos va a venir fenomenal es la limpieza palpebral, es decir, la limpieza de los párpados. Esta limpieza va a hacer que la zona quede totalmente limpia, que las bacterias desaparezcan y que esas escamas cada vez vayan siendo más pequeñas y vayan desapareciendo. Ojo, no solamente la limpieza palpebral es importante, también debemos de ir después al oftalmólogo a que nos digan qué tipo de blefaritis tenemos, porque como te he dicho antes, la blefaritis es un proceso crónico, es decir, que si has tenido blefaritis y te descuidas y no sigues limpiando tus ojos, muy probablemente lo vas a tener el día de mañana. Así que, limpia bien tus ojos, estate pendiente del vídeo del jueves, que es de lo que lo voy a subir, y después de limpiar tus ojos, lo siguiente que tienes que hacer es acudir al oftalmólogo y que te diga qué es lo que tienes que hacer o qué tratamiento tienes que seguir para disminuir la probabilidad de desarrollar blefaritis en el futuro. Es importante que cuando tenemos blefaritis añadamos un pequeño tratamiento con lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales no van a curar para nada la blefaritis, pero sí que van a aliviar los síntomas. Los síntomas con blefaritis son de escozor, de rojez, de picor, y es debido a esas toxinas que lanzan las bacterias que están en la base de las pestañas, a ese exceso de grasa que se lanza a la película lagrimal, a nuestra superficie ocular. Con esas lágrimas vamos a hacer un lavado y después cuando vayamos al oftalmólogo ya será él quien, que es el especialista en las enfermedades del ojo, para decirnos si tenemos que tomar antibiótico, si tenemos que echarnos esteroides, lo que sea. Lo importante de tomar estas dos medicinas, tanto los antibióticos como los esteroides, es que hay que tomarlos durante un periodo corto de tiempo. Entonces es importante después seguir manteniendo la zona limpia para evitar que la blefaritis reaparezca. Y como el vídeo del jueves va a ser un vídeo cortito en el que solamente voy a hablar sobre la limpieza palpebral, aquí te voy a explicar cómo puedes prevenir un poco más la blefaritis. Evita el uso frecuente de cosméticos en los ojos, sobre todo el rímel y el lápiz ese que os ponéis en la base de las pestañas. En el caso de que lo uses, no lo compartas con otras personas y si es posible y te das cuenta, deséchalo cada unos seis meses más o menos para evitar que se formen bacterias y que proliferen bacterias en ese delineador o en ese rimel que puedas después llevar a tus ojos. Reduce el hábito, si es que lo tienes, de frotarte los ojos y mantén una buena higiene en tus manos. Esto evitará que las bacterias que siempre tenemos en las manos pasen a nuestros párpados y a nuestros ojos. Y si es posible, acude a revisión en el oftalmólogo cada cierto tiempo. Es decir, no lo dejes hasta que vuelvas a tener un episodio. Acude a revisión cada año, cada dos años, dependiendo un poquito, habla con tu oftalmólogo. Si tu blefaritis no es muy grave, puede que te cite a los dos años. Si tu blefaritis es muy grave, puede que te cite de nuevo a los seis meses simplemente para hacerte una revisión, para ver cómo estás, para ver si has mejorado. Síndrome de blefaritis y se queda adocular. Quiero hacer un inciso en este vídeo, espero que no sea demasiado largo, pero me parece muy importante asociar el término ojo seco, que ya está hablado en este canal y puedes ver algún vídeo aquí arriba, y blefaritis. Muchos investigadores se han dado ya cuenta que la blefaritis y el ojo seco aparecen al mismo tiempo. Y tanto es así que ellos lo asocian al mismo proceso. Lo han dado en denominar síndrome de blefaritis y ojo seco. Según los defensores de esta teoría, y fijaos bien porque esto es muy importante, la sequedad ocular es solamente un síntoma tardío de la blefaritis. Entonces, luchando contra la blefaritis, haciendo una limpieza de esos párpados, vamos a hacer que la sequedad poco a poco vaya disminuyendo. Es algo que yo ya llevo tiempo aconsejando en mi gabinete a todos los pacientes que vienen con molestias oculares. Lo primero es limpiar bien los párpados, limpiar bien la zona durante un tiempo. Y es absolutamente increíble la cantidad de gente que me viene con problemas, que pueden ser también de otros tipos, no digo que no, porque después van al oftalmólogo y resulta que tenían otra cosa más grave. No estoy hablando de eso. Pero es increíble la cantidad de gente que viene con problemas oculares y simplemente llevando a rajatabla una limpieza palpebral diaria, sus síntomas mejoran muchísimo. He tenido casos de personas mayores con ojo seco que ya no sabían lo que hacer y que simplemente haciéndose la limpieza palpebral y después añadiendo un par de cositas más a su rutina diaria, como puede ser una pomada o como puede ser hacer un par de cosas bien todos los días, han mejorado muchísimo sus síntomas. Después vienen a la óptica y me dicen que están muy agradecidos que verdaderamente, con algo tan sencillo como se iban a imaginar ellos, que iban a mejorar tanto. Ojo, no digo que el ojo seco se vaya a curar, pero sí se pueden disminuir mucho los síntomas cuando el ojo seco ya es muy grave. Y sobre todo, hablo de cuando el ojo seco está tan asociado a la blefaritis y a esa falta de limpieza palpebral. Hay ojos secos que son de diferente tipo y esos ojos secos no se van a mejorar o no se van a mejorar en exceso limpiando los párpados. Aunque sí que los síntomas pueden rebajarse un poquito. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido un poquito más de la blefaritis. Si te ha gustado el vídeo, dale a like porque es la manera que tienes de apoyar el canal, de hacer que mi canal crezca poco a poco en YouTube y también de animarme a seguir haciendo este tipo de contenido. Suscríbete si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito y tienes otras redes sociales, pues no sé, comparte el vídeo, por ejemplo, que siempre puede venir bien a otras personas y hablando de redes sociales, aquí te dejo mis redes sociales por si te quieres suscribir a ellas, pues ahí pongo contenido de otro tipo y bueno, pues también te puede venir bien. Y lo dicho, nos vemos en el vídeo del jueves en el que te voy a enseñar limpieza palpebral. Hasta luego. Espera, 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 espera. Pensabas que se me había olvidado, ¿verdad? Pues no. La ganadora de las gafas se llama Diana Rosa y me voy a poner en contacto con ella para ver qué gafas quiere y dónde quiere que se las envíe. Quiero que estés muy atento al canal, suscríbete si aún no lo has hecho porque voy a hacer más sorteos, tal vez cuando lleguemos a 2.000 suscriptores o cuando lleguemos a 5.000, quién sabe. Hasta luego.